Aleluya Cuantos tienen un Dios increíble aquí Vamos con toda la fuerza a adorarle Vamos todos juntos Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo un poderoso grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Y Lakewood grita esta tarde Vamos Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo un poderoso grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Aleluya Aleluya Todos aplaudiendo acá arriba Vamos, fuerte En su presencia hay plenitud de gozo Decimos Increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Vamos, grítelo ¡Vamos! Tu eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Vamos Vamos, grítelo Alguien que grite Dilo fuerte Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo eres increíble Con oponernos un grande Que es increíble Venciste en las tinieblas Cristo es un talestar Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú Solo tú Aleluya ¿Dónde está la gente más feliz de Houston? ¿Dónde están todos los libres? Pregunto Hay gente de Guatemala aquí De El Salvador, Honduras Hay gente linda de México De Colombia De Perú, de Argentina ¿Dónde están todos los del cielo? ¿Dónde están todos los del cielo? Aquí, a ver Dile a tu hermano Esta noche hemos venido a hacer fiesta al Rey de Reyes Y aquí en México Somos libres para adorar al Rey Las manos en el cielo Las manos en alto todos Vamos Saltando 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 Gritando Gritando Saltando Que se escuche fuerte Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo Eres increíble Todo poderoso Solo tú Solo tú Eres increíble Aplauda fuerte al Rey de Reyes Aleluya Y roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Y tu amor no puedo expresar Seguiré por la eternidad Y en tu gracia Y en tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti Si en ti En ti En ti Soy libre Se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor Tu amor Tu amor No se acaba Oh 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 Tu vivo Estás en mí No hay nadie No hay nadie en tu lugar 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 Tu eres todo Tu amor Tu amor Tu amor No hay nadie en tu lugar Esta canción fermentó Esa canción Se llama Vivo Estas Vivo Estás Ácido Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh You are alive In us Nothing can take Your place You are all we Your love has saved As per if you will stop Do if you will stop In me No hay nada And you will cry Que necesito Dios Es mi libertad I want to see you guys Best move, come on, right now I'm going to try to Moonwalk a little I don't know if I can do this on carpet Can anybody moonwalk? Alguien puede caminar Sobre la luna No? It's really not working Alright, but I want to hear you guys sing it out En ti, en ti Soy libre Alright, really low, really low Sing it out En ti, en ti Soy libre Se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor Alright, I know you guys can do better than that Yo sé que pueden cantar más fuerte Yo sé que pueden cantar más fuerte En ti, en ti, en ti Soy libre Se ha exaltado Se ha exaltado Por tu amor No se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Mi amor. Vente, mi amor, mi amor. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quince años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecís. Como esperabas que me marcharas. Ojalá pudiera pedirte que ya. Por favor, no crezcas más. Por favor, no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asustan como el mundo vino. Ojalá pudiera pedirte el día de hoy. Ojalá pudiera pedirte el día de hoy. Ojalá pudiera pedirte siempre. Ojalá pudiera pedirte el día de hoy. Ojalá pudiera pedirte el día de hoy. Por favor, no crezcas más. Ojalá pudiera pedirte el día de hoy. 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 Por favor, pones las lágrimas Por favor, no crezcas Por favor, pones las lágrimas 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 Pones las lágrimas Por favor, pones las lágrimas Por favor, pones las lágrimas Por favor, pones las lágrimas 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 Pones Pones las lágrimas 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 Pones las lágrimas